Doctor, ¿está bien implementado o no su equipo? Bueno, en nuestra ambulancia estamos, sí, estamos bien implementados, tenemos nuestra camilla, contamos con todo lo que es los fármacos de emergencias que se puedan presentar nuestros pacientes. La ambulancia está implementada con todo, tenemos la tabla PEL, las camillas, y estamos para servir a nuestra población. ¿Para un caso de coronavirus está preparada esta ambulancia? No, pero sí, nosotros ya hacemos las llamadas respectivas para poder apoyar a nuestros pacientes. Se han indicado algunos informes en el sentido de que cuando se presentaba algún caso supuestamente con síntomas de coronavirus, se solicitaba la presencia del SAMU y ustedes no querían participar. ¿Qué es cierto ahí, doctor? Bueno, eso son suposiciones, nosotros siempre hemos estado para ayudar a la población de múltiples maneras. Pero si se presentara un caso con esos síntomas, ¿cómo sería la atención de ustedes si nos está indicando, está preparado justamente para ese tema, esta ambulancia? La ambulancia, nosotros... Sobre todo para traslado, por ejemplo. Tenemos un protocolo, ¿no? Si vemos, si tenemos que ayudar a nuestros pacientes, nosotros ya tenemos un protocolo de desinfección y todo eso, ¿no? También nosotros, nuestros EPPs, también contamos con todo eso y podemos ayudar a nosotros. ¿Se podía traer con esta ambulancia un presunto caso? Si nosotros tenemos un sospechoso, se tiene que preparar todo en nuestra unidad para poder, ¿no? También ayudar. ¿De qué materiales está compuesto todo este equipo? Oxígeno. Por favor, balones de oxígeno. Nosotros contamos con balones de oxígeno. Tenemos el balón de oxígeno, un balón grande, ¿no? Aparte contamos con dos medianos y un pequeño. Contamos con el desfibrilador, ¿no? El resto de lo que son las mascarillas, las ondas, ¿no? Las o gástricas, ¿no? Con todo lo que tenga que ver también para brindarle mayor oxígeno a nuestros pacientes. Como les comenté, tenemos alta demanda con los pacientes que son gestantes, que las estamos ayudando. Contamos también con un maletín, ¿no? Para gestantes, ¿no? Y bueno, estamos para ayudar pues a nuestra población. ¿Ahorita en esta bolsa solamente está usted o también hay enfermeras? Contamos con un equipo, ¿no? El equipo es una licenciada de enfermería, el señor conductor también, que nos apoya, ¿no? En lo que es el sistema de infección. ¿Usted trabaja las 24 horas? Nosotros trabajamos las 24 horas y estamos al servicio de la población ahora sí. Ahora, en estos casos que se están viendo, los casos de coronavirus, ¿se ha confirmado un positivo? ¿Cuál debe ser el actuar a partir de la fecha? ¿Se supone que van a cambiar un poco los protocolos? Claro, lo que nosotros tenemos mayormente es la concientización, ¿no? De nuestra población, ¿no? Nosotros, el lavado de manos es muy importante, ¿no? Si bien estar pues en las casas para no propagar esto. Podría, por favor, bajar su equipo de enfermeras, de la enfermera, el chofer, para poder ver cómo está constituido el SAMU y la población pueda tener la confianza respectiva del caso acá. Sobre todo, hoy que estamos requiriendo la mayor presencia de la ayuda de salud. Vamos a ver ahí cómo está conformado este equipo. Tienen todo el material respectivo del caso de nuestro SAMU con el teléfono. El teléfono es el 106, ¿no, doctor? El número es el 106, ¿no? Estamos acá, ¿no?, con la licenciada de enfermería y también el señor conductor, ¿no?, que también nos apoya y está capacitado, ¿no?, que es el técnico del conductor. ¿Todos preparados para poder afrontar, no necesariamente casos de coronavirus? Estamos preparados para, ¿no?, apoyar a nuestro grupo ante cualquier emergencia. En ese sentido, doctor, ¿qué llamaría usted a la población? ¿A qué número hay que marcar? Bueno, a la población, ya hemos estado haciendo las propagandas respectivas. El número de apoyo es el 106.